Marcelo Dotti destroza a Villavicencio, oportunista cínico, le dice. Vamos a ver. Audiencia respetada, continúa quien habla haciendo notar a ustedes siempre con mucha consideración en manos de quienes estamos y en manos de quienes pretenden continuar dirigiéndonos como gobernantes y autoridades. Quiero terminar con un adendum, con una postdata respecto de este Villavicencio. Pongan atención, en el análisis del día jueves anterior hice una larga exposición fundamentada, esto es lo esencial, sobre quién era, fue, es y será Villavicencio en el supuesto no consentido de que llegara a gobernar este país. Este es el adendum. En el plan de gobierno de Villavicencio, como candidato ahora, ofrece textualmente, textualmente, luchar contra la corrupción y pone como ejemplo que nunca se repetirá el caso de corrupción de Floppec. Pero este cínico de Villavicencio sabe que precisamente por la corrupción en el transporte de petróleo de Floppec, su patrón Guillermo Lazo fue llamado a juicio político e iba a ser destituido. Este cínico de Villavicencio defendió a Lazo e hizo vista gorda en el caso de Floppec en su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización. Recuérdenlo, por favor. Recuérdenlo, ¿cómo puede ofrecer, cómo puede mencionar Floppec si defendió la licitud y la inocencia en ese caso terrible de corrupción? Pero este oportunista saltimbanqui es quien ahora pretende ser presidente de la República. y hay gente buena, respetable, gente inteligente y buena, pero cándida, candorosa e ingenua que dice que votará por este sujeto. Bueno. Tratarle de cínico y oportunista a un exasambleísta que lo único que se dedicó desde la Comisión de Fiscalización fue a defender a su amo Guillermo Lazo. No le importó el pueblo, no le importó nada, simplemente le importaba defender al presidente, como dice Marcelo Dotti, a su patrón. Terrible, ¿no? Nunca más este tipo de candidatos ecuatorianos y que nunca más lleguen al poder aquellos que hicieron daño. Y Villavicencio le ha hecho daño al país. Gracias. 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 Gracias.